Como cada tarde está en el parque para tocar Su viejo y cansado instrumento En el mismo banco sentado Una manta en el suelo a su lado Dispuesto a dar el lado bueno Y aunque ya se venga menos Me regala una balada solo por una mirada De sus años de experiencia Mil anécdotas me cuentan Yo fijo creerle así Me gusta verle feliz Contando aventuras y creyendo ser un violín Toca para mí Yo te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí Yo te quiero ir Y que el último latido de tu corazón Sea una rosa que brota de la última nota Hay gente que ríe al verle Con su pajarita verde Sus pantalones ya roídos Y unas flores que ha cogido Adornando una camisa Que ha cosido muy deprisa El loco más es de lo que más Con una dulzura loca Y se posa una paloma En sus zapatos de goma Nadie ríe, nadie habla Los que de ti se esclaban Me va recostando y habla De lo dura que es la tabla Te ha dejado de tocar Dispuesto a parar a volar Un cielo para tocar En un parque celestial Toca para mí Yo te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí Yo te quiero ir Y que el último latido de tu corazón Sea una rosa que brota de la última nota Toca para mí Yo te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Toca para mí Toca para mí Yo te quiero ir Y que el último latido de tu corazón Sea una rosa que brota de la última nota Toca para mí Yo te quiero ir Quiero formar parte de tu locura Pondremos nuestras almas de partitura Pondremos nuestras almas de partitura Pondremos nuestras almas de partitura Y que el último latido de tu corazón Sea una rosa que brota de la última nota Música